Bueno, ante todo imparcialidad e independencia, como le corresponde a los magistrados integrantes de la Corte Constitucional para analizar la legislación que les va a llegar en relación con el proceso de paz. Es muy importante que el proceso de paz pueda seguir avanzando y que haya una interpretación equilibrada, plenas garantías en la Corte Constitucional sobre la legislación que va a llegar y que va a ser definitiva para el futuro inmediato de la implementación de los acuerdos, especialmente lo que tiene que ver con la justicia especial para la paz.